Hola Río Hacha, estamos acá en el Centro Comercial Viva la Guajira con la gran feria de Megachot TV van a presentar un espectacular producto que nos va a servir para guardar higiénicamente los cepillos y lo mismo al mismo tiempo para dosificar la crema, los vamos a liberar de gérmenes, hongos y bacterias los estamos esperando acá en el Centro Comercial Viva la Guajira Río Hacha